¡Hola chicos! Bienvenidos a un video más de su amigo André Diagnósticos y seguimos con New Super Mario Bros. Nos quedamos dos niveles atrás pero estaba jugando y según yo estaba grabando y resulta que no, que solamente estaba jugando sin grabar nada. Así que ya pasamos los dos niveles pero no importa, vamos a continuar desde aquí y vamos con todo, vamos a empezar. Chicos, estamos a nada, estamos prácticamente ahora sí a nada de llegar a 100.000 suscriptores. Ahora sí estamos prácticamente a nada, 5.000 suscriptores para llegar a 100.000. Estoy muy contento, se vienen cosas buenas al canal porque vamos a seguir con la línea de todo lo que hacemos que a mí me hace muy feliz todo esto, la línea que llevamos en nuestros videos, pero estuve pensando mucho en cómo vamos a festejar o cómo vamos a hacer un video especial para esos 100.000 suscriptores. Ok, le he dado 10.000, 10.000 vueltas y sigo pensando y pensando y lo que se me ocurrió es... Yo tenía pensado hace tiempo, ok, hacer un video donde hiciéramos un grupo de WhatsApp, ok, un grupo de WhatsApp donde pudiéramos estar platicando los seguidores de Hueso Colado, los ganadores de algún, no sé, de algún sorteo. Que pudiéramos estar en ese chat y poder platicar, que me dieran algunas ideas para videos y que en esas ideas para algunos videos, pues tuvieron obviamente su... Pues obviamente su mención, etcétera, ok. Entonces, este, platicar cosas, hacer algún tipo de reunión, no sé. Pensé muchas cosas y todo eso sigue todavía ahorita en, pues en pláticas, ¿no? Estoy pensando todavía que realmente qué es lo que vamos a hacer. Todavía no hay, no hay nada concretado, pero estoy, este, sigo... ¡Ah, me mató! ¡Ah! Creo que vamos a pasar unos cuantos, unas cuantas vidas en este castillo. Está un poquito, no complicado, pero sí está un poquito... ¡Ay, ay, ay, ay! Me equivoqué. ¿Cómo llamarlo? Un poco tedioso este. Este nivel. Vámonos, porque ahí ya vimos que no hay nada. Ven acá. Golpecitos. Quítate. Vámonos. Acá tampoco hay nada, así que vámonos. Vale. Golpecitos. Quítate. Acá, ¿cómo paso? ¡Toma! Bien. Ahora la cuestión es que no nos vayan a matar. Porque necesitamos un hongo. Necesito un hongo. Porque lo que se viene aquí... Aquí, forzosamente voy a necesitar un hongo porque... Prepárense porque estamos a nada de morir. ¡Ay! Estamos a nada de morir. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué puedo agarrar? Vamos a hacer grande esta cosa. ¿No puedo cambiar esta cosa? Creo que no. A ver, vamos a hacer esto. A ver, a ver qué tal. No, 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 no me conviene. No me conviene. Y ya hice la pantalla chiquita. Creo que vamos a morir. ¡No! ¡Ay! ¡Eso cachito! Ser la grande. Ni modo. Arriesgarnos. Es que con un hongo... ¡Ay! Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Llevamos tres minutos y medio intentando pasar este nivel. Y no lo hemos conseguido, conseguido todavía. Quítate golpecitos. ¡Vámonos! Entonces, este, esa es una opción. La del grupo de WhatsApp, este... Algún video, un video especial simplemente, este... Agradeciendo a todas, a todas las personitas que hicieron posible esto. Este... No sé, hay, hay, hay varias, varias opciones. Este... Entonces, todavía, todavía no sé bien qué es lo que, lo que, lo que vamos a hacer. ¡Hola, golpecitos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Te dije! ¡Ay! ¡Quítate! ¡No puede ser! ¡Ah! Pensé que aquí estaban los golpecitos. no, 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 no ven acá quítate perfecto, vamos bien ya llegar aquí a esta parte que les dije con el hongo ya es ganancia porque vamos a tener más posibilidades de sacar nuestra moneda y si nos dan un golpe no pasa nada o no pasa tanto Vieron, vieron, vieron Nos dieron un golpe Pero sacamos la moneda Ahora lo importante aquí Es que no vayamos a morir Siento que es muy probable Que vayamos a morir aquí Ven acá Ven acá Vete aquí Bien Bien, vamos bien Ven acá, golpecitos Ay, mamacito No, 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 no Toma Quítense de aquí Vamos bien, vamos bien Vamos No sé por qué, siento que aquí puede salir algo mal Ok, entonces Me pierdo un poquito Posiblemente hacemos un grupo de Whatsapp Posiblemente hacemos este Hay una dinámica por ahí que me gustaría hacer Que había pensado desde hace mucho tiempo Que es el El hacer un Una tipo serie Como apoyando canales Ajá Hacer por ahí algún Alguna dinámica para Que haya tres Tres o cinco Personitas que tengan su canal de De YouTube Y vayan empezando Que tenga contenido Que no sea contenido grosero Que no sea ofensivo Que tengan tal vez un mínimo de suscriptores De unos Quinientos o mil suscriptores Que no vaya a ser un canal Que tenga un suscriptor No sé Que tenga ya un poquito de audiencia No importa si es de gameplays No importa si es de De tutoriales Realmente no No me No me afecta Esa parte Sí Tengo cinco estrellas Claro que tengo cinco estrellas Vamos a longuito Porque aparte Queremos guardar nuestro avance Yes Ya guardamos avance Vamos muy bien No se me olvida Y también vamos a continuar Espero que esta semana Continuemos con Super Mario Bros 3 También No se me olvida chicos No se me olvida Esperemos que Se vaya lejos ese Vamos No Bien por tres Muy bien Muy muy mal Bueno Cuatro vidas Son cuatro vidas Lo hicimos bien Se escapó la tortuga Bueno No quiso pelear Contra nosotros Esa tortuga horrible Entonces Como ven Esa idea Ahí No 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 se me fue ¿Cómo se me pudo ir Ahí mi flor? No Que Ni modo Aja Tan 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 No Quito Bien Vamos bien Vamos bien que bien, que bien ya no llegué y ahí estaban mis dos, tenía que haber sido más Mario, Mario chiquitín vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Mario vamos bien, vamos bien, ahí tiene que haberme traído tal vez a la tortuga una de mínimo se cortó un poquito la, el juego pero lo pudimos terminar no me di cuenta que me estaba quedando sin pila y se cortó un poquito pero no importa era nada más medio nivel y lo pudimos terminar pero continuamos desde aquí que era ya el castillo que estaba justamente después de ese nivel entonces no nos perdimos de mucho en este castillo ahorita como que lo recuerdo un poquito no podemos quedarnos sin la flor, no podemos quedarnos sin la flor es como muy indispensable aquí la flor les platico chicos a las personas que me siguen no, dije que no me podía quedar sin la flor vamos, vamos, una flor, una flor, bien, bien, bien wow este, bien no sé, de verdad no sé lo que vamos a hacer para para este 100 mil suscriptores chicos de verdad sigo, sigo pensándolo bien, genial genial lo dijimos bastante, bastante bien tengo muchas ideas este pues muchas ideas que este lo que les decía el grupo de whatsapp el promocionar no, 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 no uy, como me salí de ahí como alcancé a escapar ni yo mismo les juro que ya me había dado por muerto vamos, vamos, vamos no, 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 no pensé que pensé de verdad que había camino ahí bueno no, 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 no perdón chicos, perdón, perdón no puede ser, no puede ser ay, qué mal, qué mal, qué mal y es que aquí si no hago esto ay, vamos a batallar de verdad tengo una flor ahí enfrente que si no hacemos eso nos va a comer bueno, vamos a tener que darle a ver, a ver caíte y esta no se queda ahí ah, esta es fija era muy fácil y yo complicándome la vida y mi moneda de abajo como le sale ay, Dios santo y cómo voy a pelear contra esta cosa ay, qué horror toma toma no ay, de verdad que nos está yendo mal en este castillo qué está pasando de verdad qué está pasando necesito una flor necesito una flor no, no, no me quito me quito me quito me quito quítate no, 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 no y cómo demonios voy a bajar aquí este está épico vamos a pelear Mario microbio contra planta ay, eso estuvo genial ay, santo Dios ya, ya, ya ya, lo prometo que ahora sí ya vamos a terminar ya, ya, ya lo prometo lo prometo ya, este es el último vamos a agarrar la flor tenemos una flor tenemos una flor tenemos una flor ya ay, de verdad que cuando las dame mi flor ahora sí vete de aquí toma 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 tú a menos de que me des una flor una estrellita no te voy a hacer caso perfecto ya, de que me des por donde tenía que haber pasado allá arriba hay un una cosa para llegar pero tenía que ser Mario Mario chiquitín Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¡Toma! Perfecto Desde el principio, desde que empezamos el nivel les dije no podíamos quedarnos sin flor Nos costó mucho Este, más porque estar platicando y todo, pero, en fin ¡Vamos, vamos! Terminamos el, no sé si nos dé tiempo de aventarnos otro nivel del primer mundo Estamos en el World 6 Sí, sí, vamos a guardar los datos Tenemos cuatro estrellitas Y sí, vamos a empezar el primero A ver qué tal Nada más este Entonces todavía estoy por, este, definir qué es lo que vamos a hacer Chicos, todavía no tengo nada definido En cuanto tenga ya la información voy a hacer un video informativo Para ver qué es lo que vamos a hacer para esos 100.000 suscriptores ¿Ok? Este, sí, vamos a hacer eso que les comento de un grupo de De WhatsApp, un grupo de Telegram para poder compartir archivos y videos Y tener una comunidad ahí Este, para estar compartiendo cosas Podemos hacer eso Baja Este nivel me gusta mucho Tiene mucho que no, que no lo, que no lo jugaba Entonces estoy, les digo posiblemente hacemos eso de apoyar, de apoyando canales Posiblemente hacemos el grupo de WhatsApp Posiblemente dependiendo cómo andemos de tiempo Hay personas que me sugieren hacer un Una, una pequeña, este, convivencia Una convivencia con suscriptores Eso, eso estaría también genial, ¿no? Digo, quien quiera, ¿no? Tampoco va a ser una convivencia para 100 personas, 200 personas ¿No? Sería una convivencia para hacer un pequeño No sé, un pequeño sorteo O quedar con algunos suscriptores No sé O sea, hay muchas cosas que ya tengo que ir cerrando Porque ya estamos a nada de llegar a 100.000 suscriptores Prácticamente estamos a A 5.000 suscriptores Prácticamente Pero Todo tiene que ser bien pensado No podemos hacer las cosas Ahí se va Entonces vamos, este Se va a ir pensando bien Se va a ir pensando bien todo eso Para ver qué es lo que hacemos Se aceptan sugerencias Claro que se aceptan sugerencias Ay, ay, ay Vámonos por abajo, vamos por abajo Creo que me va a faltar una moneda No, no me agarres No me alcances, no me alcances No me alcances, no me alcances Ay, ay, ay Adiós No, creo que ya sacamos las 3 Ay, ay, ay Listo Perfecto Hicimos varios puntos porque destruimos todas esas balas Muy, muy, muy bien Perfecto Y vamos a cerrar esto Creo que sí podemos hacer esto A ver No, no me deja Yes, sí tengo ¿Me permites guardar mi avance? ¿Me permites guardar mi avance ahí? Perfecto Guardamos avance chicos Vamos a dejar por aquí el video Espero que este video les haya gustado Déjenme sus comentarios Sus ideas Todo lo que quieran En la descripción de este video Vayan a Bicho Games Porque se sube Un super video de player Este 8 kills Me eché 8 kills Este He tenido partidas mucho mejores Pero esa me gustó mucho Venganza Entonces este Vayan a ver a Bicho Games En la descripción del video Les dejo los enlaces Este Muchas gracias por todo su apoyo Yo me despido chicos Y como siempre Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!